¿O cuarenta? Cuarenta. Cuarenta años. Ok. Vamos a ver si invitamos a olvidar a las personas lindas que están esta noche aquí en Caballero País. ¡Suscríbete al canal! Para mi amiga y para mi esposito del alma, Eduardito Romero. Muchas gracias por todo. A ver a bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cabaña Faisa, Colombia! 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 ¡Cabaña Faisa! ¡Cabañate Faisa, Colombia! ¡Cabaña Faisa, Colombia! Gracias.